Está muy malo el corralero, y ahí en el potrero, como viejo está Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más Siempre fuiste el más certero, y por eso debes tomar al aliviar Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrero También su pecho cuchillo, porque el patrón me ordenó Tenerlo no más basta, no le echas en mi consejo Pero lo voy a enterrar, cuando se muera de mejor Junto al estero del bar, lo encontré tendido, casi al expirar Me acerqué muy lentamente, se lo quise explicar Pero al que no resignar, me tembló la mano, y me puse a llorar Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrero Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón me ordenó Déjelo no más basta, no le echas en mi consejo Que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de mejor Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrero